Para entender el panorama de hoy, para conocer todos mis derechos, para hablar de nuestros rollos, la CDH y Radio Universidad presentan Con Sentido Humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles de nueva cuenta. Mi nombre es Dinora Gutiérrez y estamos en el programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con Sentido Humano. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí en este espacio donde platicamos acerca de los derechos humanos, sí, pero también de la cultura de paz y sobre todo sobre esto que nos gusta que tiene que ver con el sentido humano, de ser humanos. Hoy nos acompaña una queridísima amiga poeta que tengo la fortuna de conocer. Hace algunos años nos conocimos en un espacio que no tiene directamente que ver ni con radio ni con derechos humanos, aunque sí, pero tiene que ver sobre todo con un espacio de convivencia, un encuentro de mujeres poetas en Colombia y ella es originaria de Ecuador y bueno, nos da mucho gusto tenerte por acá en Chihuahua. Mireia Ortega Enríquez, bienvenida. Muchas gracias y por supuesto, gracias también a quienes nos pueden escuchar a través de este medio de comunicación. En realidad yo creo que es una posibilidad bastante importante para abordar un tema que involucra no solamente los derechos humanos, sino involucra la cultura, bueno siendo un derecho también, pero y la poesía. Se trata entonces de coincidir o hablar de esta hermosa coincidencia que tiene tanto el derecho a la cultura como la poesía como una expresión del arte. Claro, y los derechos también de las mujeres, de hombres y mujeres, niños, niñas, adolescentes. Bueno, les comparto un poco acerca de Mireia Ortega, quien cuenta con estudios en lingüística y literatura, ella es gestora cultural, es directora del sello editorial independiente ecuatoriano mexicano, porque está en coordinación también con México, Lunada Ediciones. Su obra ha participado en varios festivales internacionales de poesía y se ha publicado en diversas revistas de Latinoamérica, entre ellas Babad de España, Cronopio de Colombia. Está considerada en el proyecto de Poetas Mujeres del Ecuador, Mujeres al Oído. También ha publicado varios libros, tiene participaciones en diferentes antologías en Argentina, Colombia, Ecuador, España, México, en Perú. Y también tiene otras intervenciones dentro del Festival Internacional de Poesía en la Ciudad de México. También participo en la Feria Internacional del Libro y además es editora y ella misma ha seleccionado varias obras para ser publicadas. Pero en tu trabajo de docente también has participado y en esto que mencionábamos sobre cómo emplear también el arte, la poesía, para abrir espacios en pro de los derechos humanos, en pro de la cultura de paz. Platícanos un poco acerca de esto, de tu historia de esto. Yo creo que es muy importante entender, sobre todo comprender que la poesía tiene sensibilidad, la poesía tiene humanidad. Yo siempre lo he dicho que probablemente la poesía sea lo único que salve al ser humano, tomando en cuenta que la inteligencia artificial es capaz ahora de reproducir o de hacer, inclusive grandes obras, inclusive grandes obras, entre esas la narrativa, las novelas y los cuentos. Pero es muy difícil que la inteligencia artificial se aproxime, sobre todo hacer poesía. Por eso he dicho que siempre, o he dicho que la poesía será algo que salvará al mundo. Y dentro de esa sensibilidad hay la posibilidad de conciencia y de entender en esa humanidad que una de las cosas más importantes es el derecho a la cultura. La cultura entendida como donde se encuentran todas estas formas o expresiones del arte. Y cuando nosotros pensamos en la docencia, la docencia tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque como docentes, sobre todo en mi caso de lengua y literatura, como docentes lo que hacemos es compartir también, no solamente el proceso de la literatura a través del tiempo, sino compartir estas expresiones del arte. El momento en que nosotros compartimos estas expresiones del arte, dejamos en los estudiantes también como sembrando esa curiosidad e inquietud por la poesía particularmente. Y al hacerlo yo creo que empezamos también a provocar ciertos actos de transformación. La poesía tiene eso, el acto de transformar, de transformar al ser humano. Y en esa búsqueda, por supuesto, siempre, siempre será que el ser humano, el momento en que se busca, el momento en que se indaga, también quiere encontrar eso que se llama paz y que somos capaces incluso de replicar en el reconocimiento de los derechos, pero también en los actos que tiene el ser humano, inclusive esos actos que hacen parte de la política y de un acto político en nuestra condición humana. Justo esta palabra que dices de transformar, podemos transformar incluso los conflictos a través del arte en algo que puede ser armonioso, llevadero, que permite sobre todo abonarle a lo que hablábamos al inicio, que es la cultura de paz. Vivir en paz no significa ausencia de guerra, sino resolver los conflictos o incluso adelantarnos a ellos, para tener una convivencia pacífica que nos permita desenvolvernos como seres humanos con todos los derechos a salvo. Es complicado hablar de todos los derechos a salvo, sin embargo, lo más importante que es el derecho a la vida tendría que ser lo fundamental. En tu experiencia, desde tu país, ¿qué has notado que puede provocar el hacer poesía, el escribir? Sobre todo entre las juventudes, para despresurizar los conflictos. Bueno, yo creo que en mi país y particularmente en la zona donde yo nací, de donde yo vengo, yo vengo de una ciudad muy pequeñita que se llama Tulcán y queda en la frontera colombo-ecuatoriana. Por tanto, obviamente, un país con un conflicto de violencia tan grande como ha tenido Colombia al hacer nuestra frontera, nosotros vivimos una condición particular, pero hay muchísimos esfuerzos justamente que involucran al arte, que involucran la poesía, por encontrar estos espacios de transformación hacia la paz. Y digamos que son encuentros, colaboraciones institucionales, mancomunadas, entre los gobiernos seccionales, las ONGs, la comunidad, que se generan espacios de expresión a través del arte. Reunimos a los jóvenes, el hecho de estar en frontera sí nos pone a nosotros en un lugar muy particular, pero estos procesos son tan importantes porque ahí están los jóvenes, para ser parte de todo esto que se va gestando, que se va formando a través del arte, a través de la poesía, y para hacer conciencia y para ir transformando un poco. De igual forma, cuando pienso en mi ciudad, pienso también en estos procesos de migración, que también tienen muchísimo que ver con los conflictos, que no tienen que ver con la paz, sino con una serie de cosas muy violentas que se viven en otras ciudades, en otros países, tanto como Colombia. Y luego tuvimos ya hace algunos años la primera, o una vorágine tremenda que fue del pueblo venezolano. El ingreso de gente venezolana que llegaba hacia Ecuador fue, pero innumerable. Ahí se gestan este tipo de procesos o se fortalecen en busca de la paz a través de las expresiones del arte. Yo creo que los jóvenes tienen esta posibilidad también, porque son actores importantes y presentes de una sociedad, donde lo que hacen es buscar o aportar también para la transformación, o cuando interactúan, cuando las expresiones del arte, a través de diferentes talleres, espacios, que son muchos esfuerzos que hacen tanto los gobiernos seccionales, como lo digo, como también la comunidad y como las instituciones educativas también. Tienen un rol muy importante también, y no solo en la formación de conocimiento, sino en esta parte también de la visión de una población, del crecimiento, de la transformación del mismo Estado. Hablando acerca de tu convivencia con las personas creadoras de literatura en México, aunque vienes de Ecuador, sé que tienes una convivencia muy cercana con nuestro país, ¿qué coincidencias encuentras en la forma de emplear el arte y especialmente la poesía, la literatura en general, con este enfoque de resolver conflictos o de transformar los conflictos en nuestro país? Bueno, yo creo que amerita un análisis súper grande, porque Ecuador y México, en su relación histórica, literaria, hablamos desde Gilberto Owen, quien a finales ya del 1800 se conoce con una de las figuras representativas del Ecuador, que es Benjamín Carrion. Benjamín Carrion lleva por nombre la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, digamos que literariamente, históricamente, dentro de la literatura, ya Gilberto Owen y Benjamín Carrion hicieron una amistad hace muchísimos años atrás, te hablo de finales de 1800. Entonces, nosotros tenemos un marcado importante vínculo entre México y Ecuador, que no es de ahora. Y lo menciono porque, si nosotros nos ponemos a ver y analizar, por supuesto que México ha tenido una producción inmensa, grandísima a nivel de producción literaria, hablando por eso está ahí Paz con su noven, por mencionar algo, ¿no? Y toda una historia que tiene México. Y nosotros, como Ecuador, hemos siempre estado como a la expectativa de lo que pasa con México, por muchas razones, ¿no? También por lo que nos llega, por la producción de cine, cosas como estas que sí han sido de acceso a los ecuatorianos. Pero lamentablemente hay una realidad dolorosísima que nos junta en este momento, ¿no? Y nos viene juntando desde hace tiempo. Y es que prácticamente nosotros vivimos un momento atroz en Ecuador, en este instante, que justamente vincula la violencia por el narcotráfico. Creo que México vivía eso, no sé, tal vez hace unos 40, 30 años atrás, cuando el narcotráfico cobraba vidas y hacía presencia de la manera más desastrosa. Ecuador está dejando de ser ese país de paso para convertirse, ¿no? En el lugar donde ya las organizaciones delictivas y nos vinculan porque tienen que ver mucho con los carteles, ¿no? Y estas organizaciones que se están haciendo en Ecuador. Entonces, vivimos una ola de violencia terrible, ¿no? Donde ya estamos en un momento de que hay una paranoia por producto del miedo y la violencia que hay en las calles. Yo creo que eso es una situación que nos junta ahora y que lastimosamente es triste mencionarla tanto para México como Ecuador. Atravesados por esa violencia, el arte no se queda atrás, por supuesto. Y nosotros podemos encontrar dentro de la poesía probablemente mucho que hable de nuestros contextos, como todo escritor. El escritor jamás saldrá ileso de su lugar de origen, de su contexto geográfico, de su contexto cultural. Y yo creo que ahora que tú lo mencionas, es tan importante decirlo porque nos atraviesa en este momento, nosotros como ecuatorianos, un momento muy complejo y muy difícil en la historia del Ecuador, ¿no? Entonces, yo creo que este es un punto que ahora lo puedo mencionar porque está tan como a flor de piel para los ecuatorianos vivirlo, ¿no? Y por eso lo señalo con México. Y saben que yo me siento cuando he llegado, cuando llegué por primera vez a Ciudad de México, y yo me siento aquí en México como en mi casa realmente, porque somos muy parecidos, muy parecidos. Me refiero también a la cuestión corporal, el color de piel. Creo que somos muy parecidos los mexicanos con los ecuatorianos. Entonces, creo que yo siento la diferencia ya cuando obviamente escucho la cuestión lingüística, ¿no? El uso del lenguaje. Los acentos. Como habla, exactamente. Entonces, noto esa marcada diferencia y ciertas, obviamente, expresiones culturales que son propias del pueblo mexicano. Su gastronomía, por ejemplo, ¿no? Entonces, noto la diferencia, pero somos muy similares, muy similares. Lo que he notado sí es que el pueblo de México y sobre todo la Ciudad de México donde he estado, y lo digo con mucha conmovida, porque es una ciudad, ¿no? Los mexicanos y las mexicanas como mujeres son gente que lucha, que trabaja, y a pesar de las condiciones que pueden vivir en una agitada ciudad como la de México, Ciudad de México, que es la ciudad monstruo, son capaces de sonreír. No, por eso creo, alguien me comentaba que México ha sido, o la Ciudad de México está dentro de, no sé, los primeros ciudades o países que son capaces de ser felices, ¿no? A pesar de las circunstancias. Y creo que eso es muy importante. Y creo que eso lo marca. Y creo que el arte, en su momento, en esta producción de ahora, irá haciéndose notar. Siempre habrán indicios que nos digan qué es lo que está pasando, ¿no? En estos contextos, en estos entornos. Y justo es el arte la que permite que esto se pueda reflejar, ¿no? En las producciones y en lo que se genera también como material, porque es lo que va dejando huella. Podemos recordar en la historia quizá muchos nombres de personajes, personajes de diferentes disciplinas, pero del arte casi siempre las podemos recordar. Quizá no recordamos tanto a los políticos o a los economistas, por supuesto, pero tiene un lugar especial siempre quien está en el arte. Y un poco abonando a lo que mencionabas acerca de la situación de México que compartimos, hay similitudes en los contextos de violencia, en los contextos que se están librando en este momento de batallas con temas de narcotráfico, de cárteles. Hace 40 años ocurría más, pues se estaba viviendo con mucha fuerza en Colombia y aprendieron de esta situación y ahora son pioneros en el tema de cultura de paz, lo impulsan, lo enseñan, lo aprenden y constantemente están hablando acerca de esto. A nosotros nos toca apenas estar enfrentando esto. Son conceptos nuevos, quizá también para México no lo estamos todavía comprendiendo a fondo y nos toca a las instituciones también trabajar en ello o a quienes están desarrollando contenidos, en el caso de ti y de otras personas que hacen arte y que promueven este conocimiento. Nos toca hacer esta labor también de ayudar a las nuevas generaciones también a que podamos tener otra mirada, una mirada con perspectiva derecho humanista. Yo creo que la cultura, entendida como lo universal, porque la cultura es universal de alguna forma, entonces yo creo entendiéndola desde ahí, estos espacios son muy importantes, muy importantes si me refiero a los espacios del arte. Yo estoy aquí justamente por el arte. En Ecuador existen organizaciones de Estado que impulsan ciertos proyectos como estos que nos permiten a nosotros salir del país y me refiero al IPSI, que es el Instituto Fomento a la Creación y a la Innovación, nos permiten salir. Y nosotros podemos llevar un poquito de lo que somos y compartir con la gente donde llegamos todo lo que nosotros traemos. Yo creo que eso hace que podamos también conocernos. El hecho de hablar de esta cultura y mostrarnos y compartir es lo que nos va haciendo saber quiénes somos, qué es lo que pasa. Ahora tú me preguntas sobre Ecuador, analizamos un poco esta coincidencia dolorosa y yo creo que esta cultura, hablar de la cultura en sentido universal y compartirla de país en país y sobre todo en esta Latinoamérica, yo creo que eso es tan importante porque nos permite conocernos, vernos y entrar en esto que se llama una solidaridad de saber y sentirnos que somos parte de esta Latinoamérica con sus conflictos y empezar a generar esos procesos de transformación porque el ser humano se transforma desde ahí y el arte seguirá siendo esa herramienta fundamental de transformación donde nosotros podamos entender que es trascendente para la humanidad tener esos espacios de paz, que no vienen dados exclusivamente desde la romantización de la paz, sino vienen dados desde entender que esos espacios son o requieren tener justicia, equidad y la condición igualitaria y la no discriminación, y bueno, atravesado también por un tema de género. Entonces yo creo que mientras hay esa conciencia y la herramienta del arte, la literatura, de alguna forma nos involucre transformar, yo creo que hay un aporte indiscutible a lo que tiene que ver a la expresión cultural de un pueblo y a esa posibilidad de ir sumando y de conociéndonos y sumándole a ese territorio que todos queremos en cualquier parte del mundo que sea un territorio de paz, pero de esa paz que trae con dignidad de ser seres iguales, que vivamos una sociedad justa, equitativa, igualitaria. Claro, y en esta búsqueda también de los equilibrios, privilegiar los diálogos, también los encuentros, este intercambio también de conocimiento, de experiencias como lo estamos haciendo ahora, porque eso es lo que permite precisamente hablar de lo que hay con la otra persona, con el otro, con la otra, pero de las coincidencias, apostarle a las coincidencias más que a las diferencias. Lo que nos está generando muchos conflictos es que no nos dialogamos y no nos ponemos de acuerdo, simplemente estamos como en el yo, nada más a mí, lo que a mí me interesa, lo que a mí me pasa. Entonces, esto de construir arte también te permite establecer estos diálogos. A veces no está presente el artista, pero está presente su obra y eso es lo que permite establecer ese diálogo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y ahora que lo mencionas, pienso que también hablando de las fronteras, creo que ha sonado mucho esta frase, pero es cierta y es real. Creo que son más las fronteras que nos unen que las que nos separan. Y yo creo que esa es una gran frase que la traigo en este momento y cabe. Y sí, o sea, si hay una cosa que ha trascendido y se ha vuelto universal, justamente es el arte, ¿no? Y las expresiones, la literatura. Ustedes, quienes nos ven, nos escuchan y nosotros sabemos que esa universalización del escritor que ha podido imprimir su pensamiento, pero que se ha hecho universal. Eso tenemos los grandes clásicos de la literatura de que son verdades, ¿no? Y que eso es innegable. Y que a partir de eso nosotros hemos podido también sentir y conocer, inclusive dicho de una manera y elevado, de una manera muy poética a veces, estos acontecimientos trágicos de la humanidad, como la Primera o Segunda Guerra Mundial. Entonces, que obviamente marcaron, que son parte de un contexto, pero que han llevado o que está dentro de esa escritura de un poeta, de un escritor, de un novelista, de un cuentista, yo creo que también permite ese conocimiento, ¿no? Desde ese otro lado, desde esa otra mirada. Yo creo que es con una, esa sensibilidad, ¿no? De la que hablamos y que, pues, es parte nuestra como humanos. Bien. ¿Qué te gustaría que pasara con el arte y la cultura? Y aprovechando lo que hemos estado platicando acerca de cómo se puede emplear el arte y la cultura para despresurizar los conflictos, para apostarle, para abonarle a la cultura de paz, ¿qué te gustaría que pasara en los próximos años, en las generaciones, a quienes están tocando las obras que tú realizas y que otras personas autoras están realizando? ¿Cómo te gustaría que fueran estos contextos de los que hablamos? Si ahora estamos hablando de contextos con violencias, ¿qué pasaría si dejáramos que permeara el arte y la cultura? Yo creo que es una pregunta muy importante, Dinora, pero es muy compleja, porque, a final de cuentas, involucra mucho el tema político, porque son decisiones políticas. Digamos que un gobierno, yo creo que debería destinar muchísimo más de sus recursos, incluso a lo que tiene que ver a educación, por ahí va, lo que tiene que ver a salud, que nos van a permitir tener una sociedad un poco más justa, igualitaria de la que estamos hablando. Yo creo que es ahí donde esta sociedad podrá tener esa posibilidad de tener menos seres de privilegios para tener seres más iguales, de alguna forma, y que esto nos dará una condición distinta, porque, lamentablemente, la sociedad está tan bien hecha, de estas personas que pueden contar con ciertos privilegios, y hay muchísima gente que no, y que está en condiciones de vulnerabilidad. Mientras no haya una sociedad equitativa, justa, yo creo que va a ser bien difícil. Sin embargo, si me preguntas qué es lo que yo esperaría, pues yo te diría una utopía, al final, que sea todo, que podamos tener una condición en cada uno de nuestros países completamente distinta, donde hay esa igualdad. Pero ya un poco pensando en la realidad que nos traspasa, digamos que sí, que hayan organizaciones, esas organizaciones que pueden trabajar mancomunadamente y poder generar espacios, que hayan estos espacios de comunicación en donde poder hablar justamente de los derechos, de la paz, de la cultura, que entendamos y podamos hacer visible que todo esto nos junta, y que son términos que de alguna u otra forma también están atravesados. Hablar de arte, hablar de derechos, hablar de paz, están atravesados, porque nos atraviesa como humanos. Entonces, pues sí, yo quisiera que podamos vivir teniendo posibilidades o espacios mayores donde llegue justamente la posibilidad de ir transformando, que nos volvamos o nos acerquemos más a esa sensibilidad necesaria para vivir y para sentirnos humanos. Pues muchas gracias por estar aquí en Consentido Humano. Mireia, un gusto tenerte aquí en Chihuahua, tenerte también en ese espacio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, hablando sobre lo que tú has experimentado, todo lo que tú propones también, con esta visión que nos permite encontrarnos justo en los derechos humanos y en la cultura de paz. Gracias de nueva cuenta. ¿Dónde podemos encontrar material de tu obra y de lo que trabajas? Bueno, yo creo que, bueno, de mi obra, digamos que no tanto, pero sí del trabajo que vengo haciendo. Y nosotros estamos tanto en redes sociales como Facebook, Instagram, estamos como Lunada Ediciones, editorial independiente. Y ustedes pueden encontrar el trabajo que vengo haciendo y que venimos haciendo en Ecuador y México juntos en un trabajo que tiene que ver y nos vincula como países, ¿no? Binacional dentro de la literatura, narrativa y poesía. Así que los invito a que ustedes puedan ver las redes sociales en Facebook, en Instagram, y nos encuentren como Lunada Ediciones. Muchísimas gracias a Mireia Ortega Enríquez que nos acompaña hoy aquí en el programa. Antes de despedirnos, les recomiendo, si usted necesita tener más información de los servicios que brinda la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, puede ingresar a la página www.cdhchihuahua.org.mx o puede llamarnos también al teléfono 614-201-2990. Puede buscar también en CDH en las redes sociales y el correo de nuestro programa que es consentidohumano arroba cdhchihuahua.org.mx Llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias de nueva cuenta. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos en la siguiente sesión aquí en Consentido Humano. Mi nombre es Dinora Gutiérrez. Hasta pronto. Hemos llegado al final de esta emisión. Pero la charla Consentido Humano seguirá aquí la próxima semana. Esto fue una colaboración de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua y Radio Universidad de la UACH. Hasta pronto. Consentido Humano.